Panamá Mi amada te juro que estoy chica la noche te esperé Mi amada te juro que estoy chica la noche te esperé Pa' decirte al oído mi sentir Y entregarte el corazón Panamá a quererte Panamá a besarte Panamá a quererte Panamá a besarte Cuando nos casemos Viviremos solos ya verás Cuando nos casemos Viviremos solos ya verás En una casita así Viviremos, sí señor Panamá a quererte Panamá Panamá adorarte Panamá 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 Pa' eso te quiero, Panamá Pa' eso te quiero, Yancomán Pa' eso te quiero, Panamá Panamá, 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 Panamá Pa' eso te quiero, Panamá Pa' quererte oírme a ti, na' más Pa' eso te quiero, Panamá Ay, que va la paña y besala Pa' eso te quiero, Panamá Pa' eso te quiero, Panamá Pa' eso te quiero, Panamá No, 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 Timbal Timbal, Timbal Pa' eso te quiero, Panamá Pa' eso te quiero, Panamá Pa' que sepa lo que tengo acá Pa' eso te quiero, Panamá Para darte la felicidad Pa' eso te quiero, Panamá Panamá, quererte yo a ti, na' más Pa' eso te quiero, Panamá Panamá, 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 Panamá A eso te quiero Panamá